En el más allá, el pasado mande a volar De nuevo empezar, ahora todos me alabarán Este es mi nuevo ser Las drogas fueron mi fin, y un coma yo padecí Pero que más da, más no me arrepentiré Pues una perra seré This is the mantra, this is my life Disfruta esta noche hasta terminar En paseo ni juego, me volveré ya El cielo al infierno, el viaje velo será Mi gran adicción, la locura es Este hotel, un gran paraíso es Donde siempre habrá una puta manera de pecar Deja que mi alma arda y pueda ya respirar Mi gran adicción, se siente en verdad Mi mirada es, que hasta el cielo va No voy a dejar que acabe esta puta tentación Suelta tu demonio interno ya por esta ocasión Te enamorado estás Pero al fondo fuiste a parar La muerte llegará Ponte a rezar porque es el final Tú no lo soltarás Y que si me porco mal Fue solo un error y ya Tú ya lo sabrás Que te acompañe alguien más Que te acompañe alguien más Es solo si eres capaz Lo quieres, lo tienes Te gustará Tener todo lo que tú quieras y más Poder y dinero, un pecado soñar Del cielo al infierno, el viaje velo será Mi gran adicción, la locura es Y este hotel, un gran paraíso es Donde siempre habrá una puta manera de pecar Deja que mi alma arda y pueda ya respirar Mi gran adicción, se siente en verdad Y muy alta es, que hasta el cielo va No voy a dejar que acabe esta puta tentación Suelta tu demonio interno ya por esta ocasión Suelta tu demonio interno ya por esta ocasión Mi gran adicción, se siente en verdad Y muy alta es, que hasta el cielo va No voy a dejar que acabe esta puta sensación Suelta tu demonio interno ya por esta ocasión Suelta tu demonio interno Soy adicto al sentimiento Cuando acabe el día eterno Dentro hay un gran veneno que recorre mi ser Dándome un gran dolor que se disfraza en placer Soy adicto, dependiente Soy grandioso e impotente Siento que esta reina siendo que ya lo puedo ver Tal vez no, todo sea malo aquí dentro de este hotel Eso es lo que yo lo puedo ver Tal vez no, todo sea malo aquí dentro de este hotel No se pierdan Como lo puedo ver Si no, todo sea malo aquí dentro de este hotel Tal vez no, todo sea malo aquí dentro de este hotel Gracias por ver el video.